¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por allá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Los sueños mueren Los sueños mueren Los sueños mueren Observa No te pierdas el final ¡Qué fatal! Paradoja singular ¡Nunca más! Nuestro héroe volverá Nuestro héroe volverá Se marchó Se marchó Por la puerta de atrás Decidió Evitar la corrupción Decidió Y ahí nomás se suicidó Y pensar Que fue maestro Del bypass Y murió De un disparo Al corazón Es la historia De cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia Gracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz Siempre es así Los sueños mueren 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 Oh Oh